Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo crear una cabeza desde cero. Evidentemente vamos a empezar con la estructura básica. No me quiero alargar demasiado porque la estructura básica es muy básica, pero es lo más importante a la hora de crear una cabeza, ¿vale? No es importante la nariz, los ojos, la boca, no. La estructura de la cabeza es lo más importante a la hora de crearla, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver la estructura básica y en siguientes capítulos, si os gusta, como siempre, dejar un like y seguiremos con todos estos tutoriales de anatomía y veremos, pues eso, la nariz, los ojos, la boca y las orejas, ¿vale? Entonces, bueno, el formato que he elegido para esta clase de vídeos es que yo he grabado cómo lo he hecho y ahora pongo el vídeo y voy explicando por encima para que se me haga más fácil porque si no es un lío, ¿vale? Entonces, nada, voy a ir poniendo, como veis empezamos con una esfera, vamos achatando la esfera y aquí recordar un poco las proporciones básicas, ¿vale? Las proporciones básicas que esto, si es una esfera, ¿vale? Imaginando que es redondo, ¿ok? Tenemos que crear, ahí, ¿vale? Tenemos que crear esta forma geométrica que vemos aquí, ¿vale? Entonces, seguimos. Voy creando poco a poco con el move, por ahora voy solo con el move, como veis, ¿vale? Voy creando esa forma que os digo y ahora fijaros, bueno, ahí me he pasado porque, bueno, ahí he cambiado sin más, ahí, perfecto. Entonces, voy a hacer un poco más abajo, eso es, perfecto. Entonces, si paramos ahora, veréis que he marcado la mitad de la cabeza y recordad del vídeo de teoría que la mitad de la cabeza están los ojos, ¿vale? Entonces, marco lo que son los ojos, ¿ok? Como veis, ahí marco la cuenca de los ojos. Ahora, marco la mitad de la cabeza vertical, que si lo recordáis, en la mitad vertical de la cabeza están las orejas. Esto todo está en el vídeo de teoría, ¿eh? Y aquí he creado lo que es la barbilla. Entonces, recordad ahora un momentito, un momentito, vamos a echar un momento para atrás. Ahí estamos. Si os fijáis ahora, estoy creando como otras líneas que si habéis visto el capítulo anterior, la cabeza se descompone en tres partes iguales más un poquito más, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un tercio, dos tercios y tres tercios. Aquí está la nariz, ¿vale? Aquí está la frente y aquí estaría la boca y la barbilla, ¿vale? Entonces, esto todo ya está en la teoría, pero bueno, vuelvo a repasar un poquito para que veáis cómo lo hago. Entonces, sigo marcando un poquito para que lo veáis más claro, ¿vale? Intento ser lo más claro posible. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es restar esta parte de abajo que ya no me sirve en absoluto. Como veis, sigo restando, ¿vale? Y esta parte del cráneo también vamos a restarla, ¿vale? Intento aplanarla. He cogido el Trim Dynamic, una herramienta que me gusta muchísimo porque aplana las superficies y me gusta bastante. Entonces, sigo lo que es estrechando un poco la cabeza, saco un poquito el mentón y voy dándole esa forma más cuadrada, más... Sí, más cuadrada, ¿vale? Aquí lo mismo. Lo que pasa es que utilizo otra técnica. En vez de ir esculpiendo, pues simplemente enmascaro, suavizo, meto y así me ahorro el hecho de tener que esculpir todo eso para adentro, ¿vale? Entonces, saco un poquito el cráneo y voy a preparar para hacer lo que es el cuello. Para el cuello hago lo mismo que he hecho ahora mismo aquí. Enmascaro la parte del cuello, ¿vale? Invierto la máscara y saco el cuello. La teoría es fácil, como veis, no tiene mucha cosa. Aquí tener cuidado, ¿vale? De que el cráneo llega más o menos a la altura de la nariz, ¿vale? No hagáis un cráneo hasta abajo, que esto es muy común al principio, ¿vale? Hacerlo hasta abajo. Esto está mal, ¿vale? Entonces, tened en cuenta eso. Vale. Ahora, como veréis, lo que voy a hacer es partir aquí lo que es la parte de los pómulos, ¿vale? El arco cigomático. Si recordáis los huesos, lo he hecho un poquito para atrás. Aunque esto no me servirá ahora mucho, simplemente lo he marcado ahí para saber que está ahí. Porque ahora vamos a ir con la estructura básica. No empecéis a complicaros con los huesos, ni mucho menos. Estructura básica. Como estáis viendo, simplemente he creado esa marca para saber dónde está todo, posicionar un poquito y listo. Y ahora ya lo borro, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es aplanar, ¿vale? Si os fijáis, esto se ve muy bien en la máscara de Iron Man, por ejemplo. Si aquí tenemos la barbilla, esta parte de aquí debe ser plana. Esta de aquí. Y luego aquí tiene que haber otro plano, ¿vale? Y aquí estarían las cejas y aquí en medio estarían los ojos, ¿vale? ¿Entendéis un poco cómo va, no? Aquí hay otro plano y aquí hay otro plano, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esos planos básicos, ¿vale? Y luego ya iremos poniendo las cosas por encima. Entonces, como veis, cojo el Trim Dynamic y lo suavizo. Ahí estamos, tranquilamente. Sin miedo, ¿eh? No tengáis miedo de estropear, ni mucho menos. Recordad también que la cabeza es más ancha en la parte de atrás que en la parte de adelante, que es importante, ¿vale? O sea, no hagáis iguales la parte de adelante que la parte de atrás. Entonces, ahí marco un poquito las facciones que hemos dicho, como veis. Simplemente marco para ayudarme de saber dónde está cada cosa. Y ahora, y los ojos por dentro. Y ahora lo que hago es aplanar. Hago un Dynamics porque los polígonos están un poco ya destrozados. Y lo que voy a hacer ahora es aplanar todos estos planos como hemos visto antes. Como veréis, para conseguir nuestras facciones básicas, como veis. No es difícil la teoría, ¿vale? Pero siempre tenéis que simplificar. Es muy importante simplificar, ¿ok? Entonces, como veis, sigo aplanando tranquilamente. Eso es. Ya veis que ya parece una estructura de una cabeza, ¿vale? Este punto también está más atrás que la nariz. O sea, si lo veis de costado, si lo pongo de costado, este punto está... ¿Veis cómo está más atrás? Las cejas salen hacia delante y el pómulo hacia atrás, ¿vale? Voy aplanando ahí, como veis, la cabeza. ¿Ok? Sin más. Ahora simplemente estoy quitando un poco lo que está roto, ¿vale? Como veis está como estirado, ¿vale? Entonces lo que estoy es aplanando. Vale, saco un poquito la barbilla. Ha quedado un poco raro porque la barbilla está puntiaguda, ¿vale? Pero luego cuando metamos lo que es el mentón, le daremos volumen. Pero esto es estructura básica, recuerdo, ¿eh? Entonces adelanto un poquito. Esto es importante. Vale, esperamos a borrar aquí que se nos han quedado puntitos por aquí. Vamos a echar un punto hacia atrás esto, ¿vale? Entonces es importante que esto sale más o menos recto y después sale hacia atrás, ¿vale? No hagáis así como una curva extraña o así, ¿vale? Siempre recto y cuando llegue al primer tercio, entonces hacia atrás. Y recordad que este punto de aquí está un poquito más a la derecha que la mitad de la cabeza, ¿vale? Para que vayamos recordando estas cositas que ya vimos en el vídeo anterior. Como veis, coloco con el move. Que por cierto, por cierto, os voy a dejar en la descripción el base mess. Esta cabeza que estoy haciendo os dejo en la descripción, ¿vale? Para que lo descarguéis gratis, para vosotros, ¿vale? He hecho un decimísimo más para que no pese mucho y por si tenéis mal internet para que no os cueste descargar. Y para que tengáis, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tenemos un cuello más tirando, puede ser, hacia femenino, ¿vale? Que los cuellos son un poquito más estrechos. Entonces le he ensanchado un poquito porque estoy haciendo un rostro un poco más masculino. ¿Vale? Le he ensanchado un poquito y ahora lo que hago es simplemente he duplicado el objeto porque iba a hacer otra cosilla. Vale, para la nariz, ¿qué hago? Pues hago una máscara, fijaros, ¿vale? Invierto la máscara de nuevo, muy sencillo. Y con el move saco la nariz. Evidentemente eso tengo que meterlo un poquito para adentro, ¿vale? Y listo. Seguir recordando, ¿vale? Seguir recordando el tema de un tercio, dos tercios, tres tercios, otro tercio y un poquito más, ¿vale? Recordar un poco las proporciones todo el rato que hagáis, ¿eh? ¿Vale? Seguimos. Ahora, si no me equivoco, ya que tengo la cabeza, voy a sacar las orejas. Y para las orejas, yo, bueno, la técnica que uso es básicamente un poco la misma, ¿vale? Aquí, como veis, estoy diciendo dónde colocar la oreja. Entre la ceja y la nariz en el segundo tercio, empezando por la mitad de la cabeza y un poquito hacia atrás. Este es el cuadrante que va a la oreja, ¿vale? O sea, ahí es donde tenemos que cuadrar la oreja. Entonces hago un poquito el mismo sistema, que me gusta bastante este sistema, para sacar. Hay otra gente que lo que hace es sacar otra esfera diferente, crea la oreja y hace dynamics después. Entonces, eso ya a vuestro gusto. Yo prefiero, bueno, no prefiero, simplemente a veces hago esto, otras veces lo otro. Entonces, simplemente estiro con el move, como veis. Y lo que tengo que hacer es que cuadre en ese cuadrante. No tengo que hacer nada más, ¿vale? No voy a hacer ni la oreja por dentro, ni nada. O sea, ahora simplemente que cuadre dentro del cuadrante. Entonces, seguimos por ahí. Eso es. Le damos un poquito volumen. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar un poco el tamaño, que entre aquí y aquí. Como veis está un poquito grande. Eso es. Hacemos un poquito más pequeño. Y ahora aplano, como todo. Aplanar. Ese es el truco, ¿vale? Aplanar. Entonces, como veis, vamos a sacar un poquito la oreja. Ahí, lo ponemos visible. Le voy a hacer un dynamics primero. Y ahora aplano lo que es el contorno, ¿vale? Y con esto terminaríamos lo que es la cabeza básica. Con esto tenemos una estructura de cabeza básica. Como veis, no ha sido tan complicado. He intentado, bueno, esto tiene, todavía tiene cosas que mejorar. Pero he intentado hacer para el tutorial algo muy rápido. Para que no sea un tutorial súper largo, ¿vale? Os dejo también la cabeza ahí en la descripción. Y ahora vamos a ver un poquito, bueno, lo que hago es repasar con colores los distintos planos de la cabeza. Pero bueno, los veis yo creo que bastante claro. Así que yo me voy despidiendo ya de este vídeo. Como ahora os enseño con colores. Así que nada, si os ha gustado un like favorito, como siempre, agradecería muchísimo para que siga con estos vídeos de tutoriales. Y nada, nos vemos en la siguiente. Compartirlo con más amigos y poco más. A trabajar. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós.